Estamos acá en la residencia de la doctora Viviana Barney Palacín, ella es una persona muy vinculada a la Universidad Tecnológica desde hace 30 años y es la persona que ejerce la Secretaría Técnica de dos organizaciones sumamente importantes en materia de desarrollo tecnológico que es algo en lo que los viceraltenses deberíamos enfocarnos con mayor precisión y mayor disciplina y constancia. Ese es el caso específico de una convocatoria que hizo el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a través de Colombia Productiva para que cerca de 90 o 90 y pico de clúster de todo el país obtuvieran unos beneficios económicos para desarrollar iniciativas, para desarrollar proyectos que tenían en ciernes. Pues resulta que de esos 90 y pico de clúster convocados o que participaron en esa convocatoria a nivel nacional en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Hubo ocho finalistas, por llamarlos de esa manera, ocho seleccionados y de esos ocho Rizaralda obtuvo dos premios, dos beneficios, obtuvo dos clúster ganadores de recursos económicos sumamente importantes, arriba de los 300 millones de pesos según tengo entendido y es parte de lo que queremos pedirle a la doctora Viviana Barney que nos explique. Doctora Viviana, muchas gracias por este café tan sabroso aquí en su residencia, muy amable. Luis, bienvenido y bueno, muchas gracias de verdad por este espacio, qué bueno estar aquí contigo y discutiendo estos temas. Después de esta pausa le pido el favor, a nombre de nuestra teleaudiencia de Puntos de Vista, que nos explique, primero que todo, ¿qué es el clúster Novitas? Tengo entendido que de ese clúster hace parte, hacen parte 56 empresas. Así es. Entre ellos algunos emprendimientos y cosas por el estilo, pero veámoslo después de esta pausa, por favor. Perfecto. Somos energía de Pereira, es por la gente de nuestra región. Somos energía de Pereira, tú nos inspiras a dar lo mejor, a dar lo mejor. Llega Expo Cajas 2024, el tercer encuentro de servicios sociales y oferta turística de las cajas de compensación. Con Familiar tiene el placer de invitarte a este gran evento de ciudad, donde encontrarás eventos empresariales y académicos y además podrás disfrutar de muestras turísticas, de emprendimiento y una gran agenda de eventos culturales. Te esperamos en Expo Futuro Pereira el 5, 6 y 7 de septiembre. Juntos más fuertes. Bueno, el clúster Novitas es una, en el país digamos que, y bueno a nivel mundial, los clústeres son una estrategia de articular empresas alrededor de sofisticar sus modelos de negocios, de trabajar por la productividad y la competitividad, de cerrar brechas entre ellas. Y los clústeres pues tienen una connotación, que son empresas que se dedican en un mismo nicho, ¿cierto? Y hacen encadenamientos productivos entre ellos. Compiten, pero colaboran. Y colaboran. Y cooperan. Exactamente. En pro de crecer, de escalar, de generar competitividad y productividad. Ese ya es un nivel de inteligencia superior, porque competir con el que está en el mismo negocio y colaborar con el que está con el mismo negocio a veces no es comprensible, ¿cierto? Exacto. Y de hecho fue uno de los elementos que más fueron fundamentales cuando inició Novitas. Novitas inició en el 2012 como un enjambre empresarial inicialmente, donde a la luz del surgimiento del nodo TIC 4.0, del Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico, que tiene un enfoque pues en lo que son las TICs, lo que llamábamos en ese entonces negocios KPO, que van enfocados al conocimiento en el core de lo que tienen que ver con las empresas, con soporte en tecnología, pues decidimos en torno a ese proceso del nodo que tiene pues obviamente cuando hablamos de innovación estamos hablando de las empresas, del tema empresarial. Entonces, obviamente allí pues en cuanto tiene que ver con la parte económica, ¿no? Porque también hay innovación social. Pero en este caso, digamos, con el surgimiento de este nodo, como lo que se quiere es hacer competitivo este sector de las TICs, de la industria 4.0. ¿Qué es la industria 4.0? Pues las tecnologías emergentes. Hoy hablamos de la inteligencia artificial, de IA generativa, del blockchain, de realidad virtual, de realidad aumentada, del big data, ¿cierto? De la impresión 3D. Todos esos son tecnologías. Cada día aparecen cosas nuevas, sí. Y todos estamos inmersos en ello. El hecho de que estemos utilizando un celular ya y nos hace parte de todo este proceso tecnológico. Yo sí he llegado a la conclusión, doctora Viviana, que nosotros, la mente humana ya no alcanza la tecnología. La tecnología a veces nos desborda, que es una buena expresión para definirla, ¿cierto? Sí. Lo que no quiere decir que no estemos, o sea, ahí es donde está la mayor exigencia. No dejarse uno desbordar o por lo menos tratar de alcanzarla. O aprender a utilizarla de tal manera. Vale. En beneficio de la sociedad. Vale, vale. Sí. Entonces, bueno, Novitas surge de esa manera como un enjambre empresarial donde las empresas empiezan a conocerse, a generar confianza entre ellas y vimos ese gran potencial por la capacidad que había en Rezaralda, no solamente desde el tema empresarial, sino también desde los grupos de investigación desde las universidades. El talento emprendedor innovador de nuestros chicos, ¿cierto? Que querían, pues, incursionar en esta industria, pues, surge entonces el enjambre Novitas, que luego se convierte en una iniciativa Cluster y es reconocida en la red Cluster Colombia, ¿cierto? Se empiezan a realizar las rutas competitivas del Cluster, a vincularse, digamos, a empresas, a generar estrategias en estas rutas competitivas inicialmente, diagnósticos, caracterizaciones para cierre de brechas, revisar cuáles tenían potencial de exportación, armar rutas, digamos, hacia la exportación. Yo no sé si recuerdas hace unos años una misión que hubo a Barcelona, por ejemplo, ¿cierto? En donde con la gobernación de Rezaralda se lograron negocios importantes con las empresas que fuimos, pues, de Novitas en toda esta estrategia. Y bueno, así ha habido escalando en tres rutas competitivas ya, ¿cierto? Déjame una pausa adicional, pero le dejo planteado este tema. Es que siempre que hablamos de tecnología en el departamento de Rezaralda, doctora Viviana Barney, los que ya tenemos cierta edad, y hemos transitado por las actividades del gobierno, en mi caso periodístico, pues, 50 años metido en este paseo, siempre me hace un clic hacia el espejo retrovisor, al pasado, y comienzo a recordar el proyecto de Rezaralda Tecnológica, departamento tecnológico del entonces gobernador en 1990, si mal no estoy, del gobernador Roberto Calderón Calderón, proyecto en el cual no fuimos lo suficientemente disciplinados, lo fuimos abandonando, pero tengo la sensación, y usted me lo resuelve después de esta pausa, que quedó sembrada la semilla, que hay una característica muy específica en el departamento de Rezaralda de una gran afición y de un gran talento, si se quiere, para desarrollar proyectos de carácter tecnológico y de innovación. Después de esta pausa, por favor. De la mano de nuestros productores. ¡Cucharejitos! La gobernación está transformando la vida de 680 productores de Rezaralda, brindándoles asistencia técnica en áreas como agricultura, piscicultura, porcicultura, ganadería, avicultura y apicultura. Juntos avanzamos hacia un futuro próspero y sostenible. ¡Eso sí es bello! Departamento de Rezaralda Bueno, entonces, exactamente, eso es muy importante, pues de hecho yo pienso que todo viene en una cadena, ¿cierto? Entonces, claro, eso dejó semillas, luego recordemos el tema de la red de nodos, que también enmarca, vamos hacia una sociedad de economía del conocimiento, los mismos ejercicios de Prospectiva Pereira 2032, Rezaralda, Visión 2032, vienen como de todo ese ejercicio, o sea, no es que esté olvidado, obvio, no se desarrolló como se debió haber realizado, no se afrontó, digamos, en esa cuatriple hélice como se debía haber afrontado, pero digamos que han sido ciclos, ¿cierto? Y yo siento que hoy nuestro territorio está preparado para dar ese salto y recoger también todas esas capacidades que en el paso del tiempo se han venido generando en torno a esa apuesta, porque hay instancias, personas, instituciones, que hemos venido como tramitando nuevamente y no desfalleciendo, digámoslo así, en ese proceso. Vamos a hacer próximamente, doctora Viviana, se lo propongo, un programa muy específico para que la gente entienda el alcance de la red de nodos de innovación de Risaralda, entiendo que son siete nodos, ¿cierto? En este momento ya vamos con nueve. Van con nueve, empezaron con siete, ¿cierto? Sí, empezamos con siete. ¿Los mencionamos así rápidamente que son el nodo de turismo? El nodo de metalmecánica, agroindustria, agropecuario agroindustrial, biotecnología, biodiversidad, TIC 4.0, sistema moda, innovación social, salud. Ese es el nuevo. Sí, e industrias creativas y culturales. ¿Ese de salud incluye turismo de salud? Ellos están estructurando, o sea, estos dos nuevos nodos están estructurando en este momento sus nodos, integrando los actores del territorio en torno a esta parte. ¿Cuál fue el último que mencionó? Industrias creativas y culturales. Teatro y cosas de esas por el estilo, ¿cierto? Sí, exactamente. Bien. El alcance que tiene esa red de nodos en el departamento en este momento, ¿cuál es si se tiene en cuenta que durante algunos gobiernos anteriores no ha sido muy estimulado por alcaldes y gobernadores? O sea, han tenido como un bajón, como usted mismo lo mencionó, cíclicos, son ciclos, como todo en la vida, ¿cierto? Pero me dice usted que está muy entusiasmada como secretaria técnica de la red de nodos de innovación de Risaralda. ¿Qué alcance le alcanza en perspectiva a encontrar usted? Bueno, en este momento, o sea, no es que haya parado. Recuerde que vamos a hacer un programa especial sobre eso. Los nodos han venido trabajando, pero hoy, digamos que vuelve a unirse ese conglomerado en torno a Universidad, Empresa, Estado, Sociedad. Sí. Retomamos la política pública de ciencia, tecnología e innovación de la ciudad, en torno como a todo este proceso, y nos unimos con otras redes colaborativas que estamos en la educación, la ciencia, la tecnología e innovación, que es lo que llamamos redes que transforman. Y este éxito que el gobernador Juan Diego Patiño acaba de exaltar y de hacer un reconocimiento y de entregar unos recursos económicos como contrapartida a los logros en la convocatoria de Colombia Productiva, es una muestra clara del interés que hay en la sociedad de los términos en que usted lo menciona, ¿cierto? Así es. O sea, en los gremios, ¿hay interés en los gremios? ¿Usted lo siente? Sí. ¿Los gremios de producción? Los gremios han venido trabajando, de hecho, con Finalco. Sí. Estamos, digamos, trabajando también con la red de nodos, con la red de confianza. Andy. Andy, nos hemos acercado también a la Andy. Bueno, en fin, digamos, los empresarios, ¿cierto? Qué bueno. Las instituciones. El otro sector es el gobierno, el sector gobierno. El sector gobierno, que era el que nos faltaba un poco esa convergencia. Sí. Y pues siento que hoy, tanto desde la gobernación como desde la administración. El gobernador Patiño está, pues, yo lo veo con mucho vapor en el tema de apoyo. En sus planes de desarrollo está inmerso toda la estrategia. Él habla mucho de la articulación y de la promoción. Y hay una apuesta importante por todos los temas de ciencia tecnológica. O sea, el gobernador Patiño, ya hemos visto, el alcalde Mauricio Salazar. También. O sea, el hecho de que haya esta apuesta nuevamente por esta política pública con recursos. Sí. Para poder cofinanciar con el ecosistema el desarrollo de esta apuesta. Perfecto. ¿El alcalde Dos Quebradas? El alcalde Dos Quebradas también. Obviamente esto está inmerso en la Secretaría de Desarrollo Económico. Y competitividad. Digamos que con los cambios que ha habido ahora hay que volver, digamos, a hacer la tarea. Pero inmerso en el plan de desarrollo también. El otro sector es la academia. Y la academia. O sea, tenemos gobierno, tenemos gremios económicos. Y academia, ¿cómo va la academia? La academia a través de las redes que transforman. Estamos trabajando con la RUN. O sea, red de nodos, RUN, sociedad en movimiento, red de emprendimiento de Risaralda, red de confianza de Risaralda. RUN, para la teleaudiencia de puntos de vista, doctora, es la red. La red de universidades del departamento de Risaralda, que está presidiando en este momento el doctor Felipe Baena, el rector de la Universidad Andina. O sea, usted mencionó cuatro sectores claves en el desarrollo de los nodos de SON. Exactamente. Universidad, empresa, Estado, sociedad. Y la sociedad. ¿Y la sociedad cómo juega ahí? Son las comunidades. Incluso hay un proyecto muy bonito de laboratorios vivos, ¿cierto? Los emprendedores. Esos laboratorios vivos. Regáleme ese dato de laboratorios vivos con las organizaciones sociales después de esta pausa, por favor, sí. Con su aporte no solo demuestran confianza en esta administración, sino que también permiten que esos recursos se conviertan en grandes obras y proyectos que benefician a toda la comunidad. Cada peso pagado se traduce en mejores servicios, infraestructuras renovadas y una ciudad más próspera para todos. Gracias por ser parte del progreso de nuestra ciudad. Bueno, los laboratorios vivos son, digamos, la forma en que la comunidad se incluye en estos procesos, digamos, de ciencia, tecnología e innovación. Sí. Muy focalizados hacia la resolución o la identificación de problemas por ellos mismos, pero de la mano con los actores, digamos, que hacemos parte del desarrollo de la ciencia y la tecnología, ¿cierto? Entonces, ahí, por ejemplo, el nodo de innovación social empieza a ser súper fundamental, que de hecho ellos están reorganizando sus líneas de trabajo muy desde la comunidad, muy desde el entorno de la paz, desde la salud mental. O sea, hay unos elementos de trabajo muy importantes. Con alcance social. Exacto. Y el hecho también de darle esa posibilidad a las unidades productivas de trabajar de la mano y agregar valor también con los nodos de innovación. Esa es una propuesta que, a partir ya de la política pública y de lo que esperamos ya generar en estos proyectos, pues empieza a fundamentarse de una manera muy focalizada. Doctora Viviana Barney, 30 segundos, por favor, para que nos explique el premio, yo lo llamo premio, ustedes lo llaman el beneficio alcanzado como asignación de recursos por parte del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, ¿cierto? Doctora Viviana Barney, 30 segundos, por parte del Ministerio de Comercio 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 de Comercio. Bueno, esto es supremamente importante porque la ruta competitiva en la que el clúster está en este momento se enfoca específicamente en tres áreas de trabajo, pero va muy direccionada hacia acceso a nuevos mercados nacionales e internacionales. Qué bueno. Ese es como la apuesta, es decir, los empresarios, al final de cuentas, pues obviamente hay un entorno hacia propósitos superiores, ¿cierto? Lograr la competitividad del departamento, eso nos une. Que la competencia no es entre ellos, sino competiones con el exterior. Exacto, y más cuando hablamos de tecnología, ¿cierto? Entonces hay que lograr desarrollo empresarial sofisticando productos y oferta que estén conectadas con estas tendencias mundiales para acceder a esos nuevos mercados. Eso es lo que busca, digamos, esta ruta competitiva. Por ello se presenta este proyecto a la convocatoria de Colombia Productiva, pues en esa línea de trabajo y obtenemos entonces este beneficio dentro de los ocho clústeres, dos de Risaralda, nosotros somos uno de ellos. Y ahí esperamos impactar 20 empresas, es un proyecto por 315 millones de pesos, de los cuales 232 aporta Colombia Productiva y la otra contrapartida está entre la gobernación de Risaralda, la alcaldía de Pereira y los empresarios y la Universidad Católica, que es nuestro aliado y es la entidad proponente de este proyecto, quien va a operar y ejecutar, pues esta estrategia. Excelente explicación la que nos da la doctora Viviana Barney Palacín aquí en su residencia, al calor de este delicioso café que nos estamos tomando aquí en su residencia. La doctora Viviana Barney es ingeniera de sistemas, tiene una maestría en sistemas integrados de calidad y una especialización en dirección universitaria. Como les expliqué al principio, ella es la coordinadora de la Secretaría Técnica de la Red de Innovación del Departamento de Risaralda y la Secretaría Técnica del Clúster Novitas, que acaba de ganar, de obtener este premio conjuntamente con otro premio otorgado al Clúster de Alimentos Saludables que lidera la Cámara de Comercio de Dos Quebradas. Muchísimas gracias, doctora, muy amable, y queda pendiente para que grabamos un nuevo programa con otro café. Totalmente, Luis, prometido. Para que hablemos del alcance que tienen esos nueve nodos de desarrollo y de innovación del Departamento de Risaralda que estuvieron quedaditos durante un tiempo, pero de acuerdo con lo que nos está explicando, para satisfacción de todos nosotros, porque esto es lo único que hace es beneficiar el desarrollo y el progreso de todos los risaraldenses. Vamos a hablar de ello. Luis, yo quería, como para terminar, dejar como el Clúster Novitas, digamos, este Clúster de Tecnología, es muy importante dentro de toda esta estrategia de la red y del conocimiento porque todos los procesos de transformación digital, de apropiación tecnológica, no solamente por las empresas sino por las comunidades, o sea, es un conglomerado de empresas que están dispuestos a apoyar al departamento y a la región en ese logro tan importante y en avanzar, digamos, como sociedad, conectados, obviamente, y en el uso responsable y sostenible de la tecnología. Eso es lo importante. La doctora Viviana Barney Palacen aquí en Puntos de Vista, el programa de los líderes de opinión a nuestra amable teleaudiencia. Mil gracias por todo, por la confianza y por la sintonía.